¿Tú me vas a involucrar? Tú estás volviendo loco, ¿eh? Tú me estás volviendo loco y todo eso es fuerte, ¿lo con qué? Ay, mi madre, pero qué desende. La noche de hoy, como lo vieron en el título, estaremos haciéndole una broma picante, bastimanta, terquilo, jugosa a Steven Batista. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal, actívese la campanita y dale like al video. Comenta qué video quieres que le hagan y yo con gusto se lo voy a hacer. La broma consiste en que yo lo voy a llamar a él y le voy a hacer creer como que yo me robé un dinero y lo voy a involucrar literalmente a él y le voy a hacer un depósito, ¿tú me entiendes? Y esa es la vuelta de la broma, así que quédense ahí porque esto no está picante, ¿no? Esto está a sazón completo. Así que ahora vamos a proceder a llamarlo. Señores, tengo la presión alta, suélteme en banda, estoy asustado. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, bro? Dime, a ver, ¿cómo estás? ¿Tú estás aquí tirado? ¿Y tú? Aquí, que estaba bregando con una puerta, muchacho, de unos cuartos ahora mismo. Ya estoy llamando para eso, ¿eh? ¿Y tú estás en esto? No, 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 no es nada malo, eh. Tú tienes... Mándame tu cuenta del bar de selva. ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Tú quieres mi cuenta del bar de selva? Sí, mándamela ahora mismo, no sirve, mándamela por WhatsApp. Ajá. Ya estarán bien. Déjame esperar. ¿Y esa vaina? Es un regalito de su hermano Taka Taka para usted. ¿Cómo así, loco? ¿Y todo eso cuarto? Un regalo de mí para ti. Compá, ¿en qué vuel... Tú no estás volviendo loco, ¿y todo eso cuarto, loco? ¿En qué vuelta tú te metiste? No, pero tú sabes que tú y yo somos vaina, ¿no sabes? Tú y yo nos íbamos bien y vaina. Tú no tienes que ser marido un minutito vaina. Yo a la mujer mía le puse un 120 para que no se queje. Pero que... Monpai. Mierda. ¿Pero es de qué? ¿Dónde sale ese dinero? Miren, no, eso... O sea, no te asustes porque eso no era malo. Eso fue un dinero. Mira, te tengo que contar para que no hay vaina. Tú no vayas a pensar de qué vaina que no hay. Sí, porque 50 son 50, maldito loco. Pero, espérate. Mira. Resulta ser... Que yo estaba hablando con una tipa, ¿verdad? Con una mujer de... De Contanza, por ahí. Contanza, jara, vacuna. Tú de tu vaina, rara. Pero déjame, ¿verdad? Entonces... La tipa y yo estábamos cenando y de todo. Y ella dejó su teléfono... En la mesa y salió a orinar. Y como yo tenía mucho tiempo conversando con ella, yo sabía... O sea, la tipa es media brutica. En poca palabra. Y... Yo desbloqueé el teléfono. Y entregué a la cuenta de banco de ella. Y me deposité un... Un chelito ahí. O sea, ¿tú le robaste a la tipa? No sería robar... Pero... O sea, le ha echado pie. Manito, pero... ¿Cuánto tú le quitaste? Un melón. Tú te estás volviendo loco, eh. Te mando el screen, yo para que lo vea. No, no, no. Yo lo que no quiero es esos 50 mil en mi cuenta. Y tú no me involucrarás. Vení que esa tipa te dé cuenta. Él va a correr atrás de todo eso, loco. Varón, ¿y tú te vas a poner ahora a llorar? Eso no es nada. Madre, madre. Dame tu cuenta, yo te la voy a devolver. ¿Tú estás loco? ¿Qué es lo que vas a devolver, compadre? Yo... Yo... Mañana, como mañana es domingo. No, ningún mañana. Ahora mismo. Pero... Pero... Pero que... Déjame que me hable. ¿Verdad? ¿Estás asustado? Es que... Mientras más el dinero dure, es peor. No, porque... Ya como que ahora te estoy involucrado. Ya que ese dinero está por tu cuenta, te estoy involucrado. Así que deja tu miedo. Bueno, cerrado. Pues yo lo puedo devolver para atrás de uno. Pero que deje su miedo. Yo no sé dónde me cayó ese dinero. Oye, oye. Mañana... Porque yo no... Pero... Déjame hablar. No, no me hable de mañana. Mañana. Yo te voy a... Para eso que te estoy tirando y todo. Porque... Mañana... ¿Por qué tú no me dejaste decir para que te regalo? Mañana... Yo te voy a pasar a buscar. Para llegar a Agoré. A comprar para darle ropa. Ay, no. Porque ese dinero no. ¿No? No, 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 no. Compadre, pero son... Oye, después que ese dinero te he gastado, ya. No me hable de eso. Que después me dan el palo a mí. Después, si todo el dinero que yo tengo en la cuenta, No te vas a tumbar. No, no te vas a tumbar eso. Te estoy diciendo que esa tipa es brutísima, compadre. No, hermano, denme la cuenta que te lo voy a volver para atrás. Que cuenta ni cuenta, compadre. Oye, oye. Mira, mañana... Mira, mañana... Ah, ¿qué pasó con mañana? Acuérdate. Mira, mira, mira. Mañana frenamos a Agoré. Y con lo que nos quede, frenamos, qué sé yo, un baile en la noche y... Y nos vamos por allá a beber. Mira, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a volver el dinero para atrás. Frenamos a Agoré. Pero tú no vas a gastar el dinero que tú tienes en tu cuenta. Yo no voy a sacar ese dinero. Ok, o sea que... A ti no te importa que yo me lo haga robado. Lo que te importa es que te venga en tu cuenta. ¡Ladrón! Exacto. ¿Por qué entonces hay bobo para mí? No, pero... Eso no la mira. Porque, por ejemplo, si tú mañana temprano tú lo sacas del cajero. Ya. Así está, Vaina, ¿no? Y mira, que yo ahora estoy en la computadora sentado... Para depositarte 100 más. No. Y ahí yo te mato, compadre. Me llama el banco. Eso no te va a llamar más. El banco no trabaja hasta ahora, manito. No, es que por eso que los ladrones trabajan hasta ahora. Me van a coger a la cuenta. Me van a coger a la cuenta. Y eso que yo... Oye, esa tipa tiene una migui y una vaina que yo... No me hable. Pero déjame ver. Varón, usted no se quiere burlar de dinero. Pero no, aquí. El fin de semana. Oye, ¿cómo es? Que no es así. ¿Y cómo? A lo legal, manito. Qué legal del día. Oye, la otra semana... Vamos a ver si nos juntamos con ella. Que ella tiene una amiga. Y le bregamos a la dos. Yo no. ¿Cómo que tú no, varón? Tiene que dejar esa mente. Tiene que ponerte a josear. Suéltame con eso. Mándame el número de cuenta que te lo voy a volver. Tú eres bruto. Porque con el screenshot que yo te mandé aparece mi número de cuenta abajo. ¡Dia... 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 Coño, bomba! ¿Qué tú estás haciendo? No, pero... Pero... Espérate, no... No me lo mandes, porque es un video para YouTube. Si tu hubieras entrado a tu cuenta de la aplicación y hubieras revisado si la transacción era real, no estuviéramos en esto. No creo que esto no me ha dado ni tiempo, ni tiempo, porque yo es lo que me puse a mojar de una vez. Diablo, que te quiere más miedoso, eh. Que hay no, hay no. Son 50 que no son miedos y que yo no sé de dónde salir. Óyeme, a tú el que está viendo este video, llámeme, si tiene una vuelta así, usted me llama, normal. Que yo no se lo voy a coger, porque tampoco yo ando en dinero, di que así, di que ilegales. No, a mí eso usted me coge. No, yo no ando en dinero, di que ilegales, yo todo lo mío ilegal. Pero, no mentira, llámeme. Llámeme, llámeme. Bye, hasta aquí el video de hoy. Señores, para todo el que vio esta broma, Steven es una persona seria. Pero, para todo el que esta viendo este video, y chapea a sus mujeres, no de esa forma, porque eso es robar. En pocas palabras eso es robar, y que ustedes agarran y cogen el celular, que se yo cuanto, eso es robar. A mí no me llamen para eso. Pero, si es para chapear, que es más pasable, y no te meten preso por eso, ustedes me llaman. Si hay una sugar mummy, ustedes me llaman. Entonces, queda demostrado que Steven es una persona seria, que se puede andar con él, por eso que yo soy, lo llevo en el corazón. Porque yo no ando con gente, di que delincuente. Pero, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita. Dale like al video. Comenta que video quieres que haga, y yo con gusto te lo voy a hacer. Y recuerda que, si miro para arriba, y miro para abajo, y saco la lengua, hay cañao.